Música Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mateo ¿Y tu nombre? Pablo ¿Sí? Mira, ¿qué tal han pasado hoy aquí en este parque del Torreón? Bien, bien ¿Bien? ¿Qué han hecho? Hemos jugado ¿A qué han jugado? A Piratas ¿Piratas? ¿Y qué tal les parecen las instalaciones de este restaurante? Bien ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Y qué comieron el día de hoy? Macarrones ¿Y qué tal? ¿Te gustaron? Sí ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Irene ¿Y qué tal te ha parecido este parquecito del Torreón el día de hoy? Bien ¿Te han gustado? Sí ¿Y qué comiste? Macarrones También ¿Todos comieron macarrones? No ¿No? ¿Tú qué comiste? Yo comí el pollo con croquetas y patatas Mira, ¿y volverían a este restaurante? Sí ¿Sí? ¿Les encanta? Mañana Mañana mismo vuelven El Torreón El Torreón El Torreón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!